Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Billy Garch, a Baka, a Mr. Music, a Kajba, a Lionel, a Jampool y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal Ayer estuvimos 4 horas y media, y digo estuvimos porque estuve con Andy 4 horas y media buscando una mansión Pues básicamente porque uno de estos aldeanos asquerosos que están aquí, vale, que los pueden ver ya Nos, 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 nos vendió este mapa Aquí puede haber una mansión porque se supone que tú eres el puntito que está abajo del todo Vean esto Encontré la mansión, pero está a 25.000 bloques, bro A 25.000 metros ¿Me ayudaron? ¿Me ayudaron? Es que le valió miedo ¡Bien hecho, hombre, bien hecho! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Me asusté de verdad! ¡Me asusté de verdad! ¡Me asusté de verdad! ¡Masusté de verdad! ¡Masusté de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Me vas a dar lana! ¡Me asusté doblame! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Masusté de verdad, másusté de verdad! ¡Masusté de verdad! ¡Masusté de verdad! Le brincó el hijo de pollo ¡Masusté de verdade! ¡Masusté de verdad! ¡Joder, espérate! ¿Que me tiembra la mano y todo? ¡Esos es otra cosa, ¿ Skills? Vengan para acá, vengan para acá ¡Aquí está la mansión! ¡La veo! ¡Yo también! Estoy armando, estoy armando, eh Tranquilo Toretos, mírame Toretos, mírame, obsérvame Toretos, obsérvame Vale, vale No Para que parezca natural, ¿no? Ya está, punto de respawn, ya tengo ya También digo que con una sola cama hubiera bastado Sí, pero bueno, para que quede más bonito, ¿sabes? Díganme muchachos ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Ay, puse la cama! ¡Ay, me iba a morir! Te juro que me dio algo ¿Qué gripper lo mató aquí abajo? Para eso quiere que vaya, para morir Para morir, digo, par de mancos Par de mancos Me apareció uno, me apareció uno ¿Cómo? 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 Vale, es que hay uno, ¿verdad? ¡Madre de Dios! ¿Cómo? 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 Está demasiado, ¿verdad? ¡Pero muchísimo, bro! ¡Pero perdón! Me rompió el casco A ver, ¿por qué lado vamos? Piso abajo, piso abajo, piso abajo, lado izquierdo Creeper, creeper, dos creeper Déjame entranchar aquí A ver, si podemos explotarlo Yo no tengo más, solo tengo dos más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tengo como ocho corazones ¡Ay, ay, ay! Es de noche, es de noche, hay que dormir ¡No! Es hartísimo ¡Uf! Menos mal, menos mal lo mate Menos mal lo mate No se me acerquen aquí Aquí estaba en todas las esquinas Literalmente Voy con arco, voy con arco Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! ¡No te cubras! ¡No te cubras! ¡No te cubras! ¡Que te matan igualmente! A ver, también digo que si no me cubro me mata ¿Cómo? ¿Le rebotó esa flecha? ¡Ahí le pega! ¡Le rebotó la flecha, bro! Me quedó igual, me bajó bastante Me voy a reír mucho, Andy ¡Au! 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 No, 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 no... ¡Au! ¡Au! ¡Cate, care, care! Ya se está viendo a la nada Es que eres tontísimo Andy Te pusiste enfrente, eres tontisimo de verdad Aarón siempre me mata chicos, es que es asi Es el mago, es el mago Corre, 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 para atras, para atras, para atras Con arco, apuro de arco nomas Muy buena, le hiciste daño, le hiciste daño Con el creeper Uy Me quedé sin flechas Bueno, corre, corre Aarón Ayuda Con corazón lo dejé Se cayeron, se cayeron, subnormales Ah, güey, se caen y ahora No se cayeron, no se cayeron, es mentira No se cayeron, no se cayeron, es mentira No, bro No puedo pasar por aquí No, por qué Permiso dijo Monchito Ey, pero por qué a mi No los escapando, esto tiene que ser ¡Ay, vení tanto de nosotros! No Corre Corre, corre, corre Sebastián, corre ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá afuera? Esperándolos Si lo sacamos, se lo sacamos Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¡No! ¡Arquero de mierda! Espérate esto, man Oye, el mago, ¿cuánto pegará el mago? Pero no me... Te veo afuera cada que me mueres Estoy esperándolos Estoy esperándolos a ustedes Hay que baitearlos, hay que baitearlos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero a mi me ha vencido! ¡Pégale, pégale! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Solo murió Sebastián Aquí solo hay dos magos ¡Los chiquitos, los chiquitos! ¡Los chiquitos, los chiquitos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Los chiquitos, los chiquitos! Estos pegan, estos pegan mucho, eh ¡Uy, laco! ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 ¡Me dañaron el escudo! ¿En serio? ¿What? ¡Y un golpe! ¡No! 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 ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Regresa, regresa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, pues! ¡Ya, muerto! ¡Muerto uno! ¡Mira el mundo aquí está! ¡Ey! ¡Hay otro! ¡Me pegó algo! ¡Uy! ¡Me bajó cuatro corazones! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que mete bastante! ¡Mete bastante! ¡Perfecto! ¡Y eres junto! ¡Ten! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡BRO! ¡Es que pega muy rápido el pavo ese! ¡Ah! ¡Que es el del hacha! ¡Si! ¡Pero hombre! ¡No pase, no pase, no pase! ¡¿Cómo que no pase?! ¡Es que me vas a dejar encerrado?! ¡No, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú sí! ¡Ey! ¡Igualmente pasó! ¡Ahora lo que se hace es esto! ¡Si! 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 Hay que hacer lo mismo! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Aaron! ¡Estás ahí adentro! ¡Si! ¡Mata uno ya! ¡Mata uno ya! ¡Hijo de su madre! ¡No me encerraste! ¡Asqueroso! 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 ¡Iba a quitarlo! ¡Y me matan pues! ¡Ahí viene! ¿Sabes que solo puedo? ¡Sin pechera un solo golpe! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa, no pasa! ¡Ya! Pero... ¡Sin pechera te matan un golpe! ¡Me mató un golpe! ¡Tenido todo mi corazón! ¡Ah! ¡No salen! ¡No, no! ¡No salen! ¡No salen! ¡Vale! ¡Nosotros podemos pasar! ¡Pero ellos no! ¡Eh! ¡No! ¡Mira un Enderman de frente! ¡Aaron, agua! ¡Yo te ayudo! ¡No, no! ¡No me pegué! ¡No era mentira! ¡Pobrecita! ¡Conéctate! ¡Desconéctate! ¡Conéctate! ¡Desconéctate! ¡Dime! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Está el Enderman! ¡Me parece débil! ¡Vale! ¡Tengo en Delper, eh! ¡Ah! ¡Si te dio! ¡Bueno! ¡Aaron mentiroso! ¡Yo dando la vida por fin! ¡Eh! ¡Hacha encantada! ¡De paso tiene hasta asqueroso, eh! ¡Ojalá no la dé! ¡Que tendrá esa hacha, eh! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Se vengó ese ánima! No estás hablando para que te hablo ¡Vale! ¡Patatas! ¡Ah no! ¡Si tengo patatas! ¡Un creeper Aaron! ¡Cuidado! ¡Si! ¡Ya! ¡Eh! Creo que me avisaste un poco tarde! ¡Te la llevas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaron! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mátelo! 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 ¿Pero a qué costo, no? ¡Joder! ¡Cómo se ve la luz, eh! ¡Ya me mató! ¡Aaah! ¡Bien hecho! Por no creer en mí que no le pide Podemos hacer la misma ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¡Ayuda! ¡Por favor ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme por favor! Por, Cármenzin... ... Y... Bueno, acá hay uno ¡Ese eres! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah, se lo sale! Todos, allá! Es que no, no es fácil Sí, salió... Ah, ese es el que nos mató a nosotros Ya, por eso te digo ¿Quién es solo contigo? Por eso mátalo, mátalo, brochi, mátalo ¿Nos pegó aquí? Nos mató a Rodrigo y Aaron no Ni más le ayudaron, ni más Aaron, cualquiera se vas a ayudar, ¿no? Vaya combo les acaban de hacer ustedes dos, ¿eh? Doble kill se hizo Ya, ya, ya Bueno, ya lo maté De nada No, le pegué Uff, casi lo mato No, pero adelante, no, pues Vamos a pasar nosotros por aquí, o atrás Aaron, quemó la entrada Sí, sí, quemó ya todo eso, ven Vale Que me mata el sombra No, viene No Acá cae mucho No, what the fuck Me quemé, me quemé Ay, apúrate porque viene la ¡Se está cae más el chéreo! No, 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 no Sí, sí, sí Estoy tratando de... Voy, 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 voy Veo el incendio, lo veo, lo veo ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡No! Ahí están, ahí están, ahí están Los estoy protegiendo Voy, 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 voy madre que es esto no no puedo entrar como entro madre pero vamos a ayuda un poquito de control tambien te digo ese uy que me voy a matar uy 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 hola mis co estan aqui estan aqui pero como paso como paso no puedo pasar no tengo un poquito si si poquito poquito eh WTF amigo aqui la vi la vi la vi la vi